¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen miércoles para todos. Comenzamos 24 tarde. Hay muchas novedades que revisar, por ejemplo, del Congreso, en otra jornada clave para el cuarto retiro. También hay ciertas novedades respecto al feriado irrenunciable. Atentos también con lo que está pasando con esta detención de tres militares en la frontera. Vamos a estar en un rato más con el detalle de esa noticia, pero nos vamos a ir de inmediato hasta la Convención Constitucional porque hace un rato nada más llegó personal de la Policía de Investigaciones a realizar diligencias. Esto por la denuncia contra el convencional Rodrigo Rojas Bade. Vamos a comenzar con Valentina Reyes. ¿Quién tiene más antecedentes? Valentina. Hola Patricia, ¿cómo estás? Son momentos difíciles para la Convención Constitucional. Así lo reconoció ayer el vicepresidente Jaime Baza. Todo esto en una semana que ha estado marcada por el reconocimiento de Rodrigo Rojas Bade sobre su mentira en el diagnóstico de leucemia. Recordemos que la mesa entregó los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte y el fiscal Patricio Cooper mandató a investigar a la Policía de Investigaciones, a la BICRIM exactamente. A ellos llega la orden de investigar y hoy se concretó un trámite importante en cuanto a esto porque a las once y media de la mañana llegaron funcionarios de la Policía de Investigaciones aquí hasta el excongreso en Santiago. Ellos ingresaron y lo que hicieron fue notificar del inicio de este procedimiento de investigación. Sabemos que estuvieron reunidos por unos momentos con la presidenta Elisa Loncón y con el vicepresidente Jaime Baza. ¿Por qué se reúnen con ellos? Porque dentro del mandato de investigar lo que se solicita es que presten declaración en calidad de testigo Jaime Baza y en calidad de denunciante Elisa Loncón en el marco de la investigación para saber si hubo delito o no por parte de Rodrigo Rojas Bade. Lo que se estaría investigando, la orden de investigar es el delito de perjurio que tiene que ver con la falsedad. Recordemos que Rodrigo Rojas Bade entregó una declaración de intereses en donde señalaba que tenía una deuda de 27 millones de pesos ante el banco Scotiabank. Esto por producto del tratamiento contra el cáncer. Todo eso se está investigando. Además, se ha pedido que Rodrigo Rojas Bade entregue su declaración en calidad de imputado. Se pide también a la policía de investigaciones recabar material, material de redes sociales, material de contraloría para poder llegar a una conclusión de si hubo delito o no. Esto es parte de la información recabada por fuentes de 24 horas. La policía de investigaciones estuvo acá en el ex congreso en Santiago por casi una hora. Lo que nos señalan es que además estuvieron coordinando con los jefes de gabinete de Elisa Loncón y Jaime Baza la agenda, el día y hora para cuando tanto Loncón y Baza pueden ir a entregar sus declaraciones. Reiteramos, Jaime Baza en calidad de testigo y Elisa Loncón en calidad de denunciante. Recordamos nuevamente, la mesa envió documentos a la Fiscalía Centro Norte con antecedentes para que iniciara las investigaciones correspondientes respecto al convencional Rodrigo Rojas Bade. Hay que recordar que eso no fue la única acción de la mesa. Ellos toman esta decisión, envían los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte y por otra parte durante la semana aceptaron la renuncia de Rodrigo Rojas Bade a una de las vicepresidencias adjuntas de la convención. Durante esta mañana pudimos conversar con Manuel Boldarsky, integrante de Pueblo Constituyente, compañero de Rodrigo Rojas Bade. No habíamos podido hablar con él luego de esta semana en donde Pueblo Constituyente no se ha referido directamente a lo que ha pasado con Rodrigo Rojas Bade. Conversamos con Boldarsky, él habló sobre si es que Pueblo Constituyente va a entregar una postura clara respecto a lo que ha pasado con el convencional Rojas Bade. Vamos a escuchar lo que dijo Manuel Boldarsky. Manuel, ¿en qué procesos está Pueblo Constituyente respecto a lo que ha pasado con Rodrigo Rojas Bade? ¿Se han reunido, han reflexionado? ¿Qué procesos están viviendo después de esto? Ambas. Nos hemos reunido, nos hemos reflexionado, nos hemos desahogado y estamos en el momento en el que dialogamos acerca de la mejor manera para cómo enfrentar esta crisis. ¿Y tendremos en algún momento una respuesta de ustedes como grupo? Sin duda. ¿Cuándo? Qué buena pregunta. No soy yo la autoridad, no estoy capacitado para decirles cuándo. ¿Quién sí? ¿Quién sí está capacitado para... Lo va a decir el acuerdo cuando se haga público. Bien, ahí estaba entonces Manuel Boldarsky, parte de Pueblo Constituyente. Recordemos que Rodrigo Rojas Bade integraba este bloque en la convención constitucional. Sobre Rodrigo Rojas Bade no hemos tenido noticias. Él no ha llegado acá a la convención constitucional durante la semana. Lo cierto es que mañana la convención constitucional tiene pleno. Está citado a las 10 de la mañana hasta las 18 horas. ¿Por qué es tan larga la citación? Porque desde mañana, jueves y viernes, los convencionales constituyentes iban a empezar a votar en general el reglamento, lo que le dará un orden al debate constitucional. Era un hito importante en el cual pensaban concentrarse los convencionales constituyentes esta semana, pero se supo esta información de Rodrigo Rojas Bade lo que ciertamente ha remecido a la convención constitucional. Pero mañana se reunirán los 154 quizás convencionales constituyentes si es que Rodrigo Rojas Bade no llega o no se conecta porque muchos de ellos se conectan a través de Zoom o otras plataformas. En la mañana pudimos conversar con otros convencionales constituyentes. ¿Qué pasa con la convención? ¿En qué pie queda ahora? Vamos a escuchar lo que decía en la mañana informativa de Canal 24 Horas. Luis Mayor, convencional constituyente de Vamos por Chile. Nosotros tenemos que crear una imagen impecable. En este aspecto acá ya dimos una pésima imagen cuando se subieron las asignaciones en tres veces. Seamos rigurosos si esta convención está haciendo algo que es muy importante, está redactando una constitución. Acá tenemos que ser muy probos. Ahora que la convención ya entra en tierra derecha que en muy poco tiempo más vamos a estar discutiendo los temas de fondo. Tenemos que dedicarnos a eso, ¿no? Nos podemos contaminar con todas estas cosas que están apareciendo afuera porque desprestigia nuestra labor. Eso. Bien, aparte, ahí una de las visiones entonces de uno de los convencionales constituyentes. También pudimos conversar con Agustín Esquella. Él también entregó su visión respecto al futuro de la convención constitucional. Revisemos. Hay un clima de crispación, de desconfianza, de imputaciones cruzadas. Nicolás, y como siempre en Chile, de doble estándar. Se practica por la derecha, se practica por la izquierda, se practica por todos los grupos políticos tan pendientes a ver la paja en el ojo ajeno y raramente ni siquiera la viga en el propio, la paja en el propio. Yo espero que mañana el pleno que no se reúne hace ya más de una semana retome el trabajo colectivo deliberativo en concordia de modo que podamos tener aprobado mañana a lo menos el reglamento general de la convención que es el primero que se va a discutir. Ahí lo decía Agustín Esquella, mañana se discute el reglamento de la convención, es el primer paso durante todo el mes se va a estar tramitando el reglamento de la convención constitucional. Les quiero mostrar a esta hora lo que se vive aquí en el ex congreso, nosotros estamos acá en las afueras del edificio, esto porque no tenemos acceso al interior del edificio, cuando llegó la policía de investigaciones los pudimos ver entrar a través de las ventanas, ahí supimos a través también de la mesa de la convención constitucional que venían a esta diligencia de iniciar el proceso de investigación en el cual ¿por qué llegan acá? Lo reiteramos, porque tienen que notificar y coordinar agenda con Jaime Baza y Elisa Loncón para que ellos puedan entregar sus declaraciones en calidad de testigo Jaime Baza y en calidad de denunciante Elisa Loncón. Reiteramos esto, habrían estado algunos instantes con Elisa Loncón y Jaime Baza los funcionarios de la policía de investigaciones, pero también con sus jefes de gabinete para coordinar agenda, para saber cuándo van a entregar esta declaración. En un primer momento se dijo que la declaración se entregaría el mismo día de mañana, pero finalmente se señaló que todavía eso no está listo, que están coordinando las agendas y lo reiteramos, mañana todo el día, por lo menos desde las 10 de la mañana, estará concentrado acá en qué? En el pleno de la convención constitucional. Por ahora es hora de almuerzo acá en la convención constitucional, la PDI ya se retiró, estuvo una hora, ¿por qué llega la policía de investigaciones? Porque desde la fiscalía Centro Norte se les instruye a investigar, llegó la orden de investigar, se investiga el delito de perjurio en cuanto al convencional Rodrigo Rojas Bade y lo que se instruye que es, es ubicar y tomar declaración en calidad de imputado al convencional constituyente Rodrigo Rojas Bade y también ubicar y tomar declaración a Elisa Loncón y a Jaime Baza. Esto ya se realizó, están coordinando la agenda para que ellos entreguen su declaración. Otro punto importante que debe realizar la BICRIM es solicitar antecedentes a contraloría y material de redes sociales. Lo que se busca es esclarecer si hay delito o no en las acciones de Rodrigo Rojas Bade quien mintió sobre su diagnóstico de leucemia pero el punto aquí en cuestión o uno de los puntos donde se tiene que investigar si hubo delito es respecto a su declaración de intereses. Lo reiteramos ante el banco Escouchabank. Él declara una deuda de 27 millones de pesos por tratamiento de leucemia y ya sabemos que él mintió sobre este diagnóstico. Lo último que supimos del convencional constituyente Rodrigo Rojas Bade fue el sábado cuando él sube este comunicado en sus redes sociales reconoce que mintió esto también luego de una entrevista al diario La Tercera y luego de eso no ha venido para acá. No había citación de pleno no tenía que venir pero sí muchos convencionales constituyentes han venido a trabajar. Él era vicepresidente renunció a la vicepresidencia adjunta y eso fue aceptado por la mesa de la convención. Mañana citado el pleno a las 10 de la mañana entonces los 155 convencionales constituyentes citados para empezar a debatir de reglamento y estaremos atentos a ese primer encuentro presencial cara a cara de toda la convención a dos meses de su funcionamiento y luego de recibir esta noticia sobre Rodrigo Rojas Bade y su mentira frente a su diagnóstico de leucemia. Claro vamos a seguir bien atentos a lo que tiene que ver con esta investigación pero también en este hito muy relevante en lo que es el desarrollo de la convención como es el tema del reglamento. Muchas gracias Valentina Reyes por toda esta información. Buenas tardes. De nada buenas tardes. Bueno vamos a otro tema tres militares bolivianos fueron detenidos por carabineros durante un patrullaje fronterizo en territorio chileno en la localidad de Pisigachoque en la comuna de Colchane. Este incidente terminó con intercambio de disparos. Vamos a tomar contacto con Camilo Zavala para tener más antecedentes. Camilo buenas tardes. Claro Pati hay varios puntos muy importantes que son necesarios de señalar en primer lugar el gobierno chileno acaba de decir hace pocos minutos es un hecho sumamente grave que estos militares hayan estado supuestamente protagonizando estos hechos cuando supuestamente deberían estar resguardando la frontera al igual que los militares chilenos. Que hay otra cosa más a las dos de la tarde nos acaban de informar que comienza la audiencia de formalización en contra de estos tres uniformados altiplánicos y los medios de Bolivia ya están diciendo que también hay un funcionario militar que se encuentra herido pero allá en Bolivia y lo están atendiendo precisamente en este minuto pero vamos contando la dinámica de este hecho que ocurrió en el sector de Colchane en las cercanías ahí justo en el límite con Bolivia que es lo que pasa sabemos que hay varios equipos militares y también de carabineros por toda esta situación de la crisis humanitaria que se está viviendo en el norte de nuestro país y ellos al hacer un recorrido un patrullaje ven a unas personas que los comienzan a llamar esto es en el sector de Pisigachoque los llaman y les dicen unos ciudadanos bolivianos nos acaban de robar nuestros 13 vehículos por favor ayúdennos y eran unos militares en los que escaparon directamente hacia Bolivia justo donde está ahí este límite fronterizo fue así que estos uniformados los funcionarios policiales del OS9 de carabineros comenzaron una persecución al acercarse hasta estos hombres se encuentran que ellos están en estos vehículos son aproximadamente entre 12 a 16 militares bolivianos ahí comienza un fuego cruzado intercambio de disparos y finalmente carabineros chilenos logran detener a tres entonces militares les cuento quienes son son un teniente un subteniente y también un sargento todos ellos son de la dotación del batallón la paz lucha contra el contrabando indudablemente llama poderosamente la atención esta denuncia que hicieron entonces estos ciudadanos bolivianos justo ahí en este sector ahí en el límite estamos hablando de Pisiga a muy pocos metros del territorio boliviano ahí está el sector de Pisiga Carpa está Colchani también en Pisiga Choque esta denuncia se realiza precisamente ahí en Pisiga Choque y comienza toda esta persecución este intercambio de disparos donde finalmente en el sector Salar Coypasa ahí se producen estos disparos y la detención también de estos tres funcionarios militares bolivianos ustedes seguramente están viendo ahí en imágenes cuando los trasladan a ellos hasta la subcomisaría de Colchani pero al respecto miren pongan muchísima atención en lo siguiente porque tenemos un ambiente elocuente claro cuando personal del OS9 logra capturar a estos militares altiplánicos pasemos a revisar ese ambiente a continuación Buenas noches en territorio nacional hay que sacar el lugar ¿Cómo está? Soy Ante Vistepardo del OS9 Carabinero al momento en territorio nacional tenemos al parecer personas que se hagan pasar o son militares del país de Naciones de Bolivia los cuales exportaban armamento tipo fusil y munición tipo de hierro ¿Qué grado tiene usted señor? ¿Qué grado tiene usted? ¿Ah? ¿Sergento? ¿Sergento segundo? Sí ¿Qué grado tienes tú? ¿Teniente? Tenemos dos tenientes y un sergento perfecto escuchaban ahí toda esta situación que cuando les pedían personal del OS9 precisamente a estos militares bolivianos que se identificaran les insisto estamos hablando de un sargento un subteniente y un teniente estamos a la espera de lo que será esta audiencia de formalización ya les contaré cuáles van a ser los detalles de aquello pero ¿qué pudieron incautar? ¿Qué encontraron con todos estos funcionarios militares bolivianos? Por ejemplo un fusil falde guerra con culata de paracaidista también un arma corta 9 milímetros pero ¿quién transparentó con respecto a toda esta situación? Fue el coronel de la prefectura de Iquique contó más menos la dinámica de todo este hecho pasemos a revisar de inmediato qué fue lo que dijo Iniciaron un patrullaje por el sector de Coipasa logrando interceptar en territorio chileno distante aproximadamente a dos kilómetros de nivel político internacional la presencia de tres vehículos que se desplazaban hacia el territorio boliviano logrando interceptar a uno de ellos en cuyo interior se logró la detención de tres personas que se munían con armas de fuego larga y armas de fuego corta quienes usaban vestimentas de mimetizaje situación que está siendo hasta este momento investigado parte de personas especializadas de los C9 como así mismo personal de la laboratoria criminalística conjuntamente con la presencia del fiscal jefe del ministerio público para hacer las dirigencias respectivas perfecto estos militares bolivianos si contaban con toda su identificación reconocieron ser entonces funcionarios militares altiplánicos cuál fue el procedimiento formal que se realizó después de llevarlos hasta la subcomisaría de Colchane es llevarlos hasta el consultorio donde ahí obviamente se hizo una revisión a todos ellos para ver en las condiciones en que estaban lo sabemos hubo intercambio de disparos tenemos esas declaraciones del médico de este consultorio y también las declaraciones del alcalde de Colchane Javier García veamos una vez más esta localidad ha sido objeto de atropello por parte del personal del ejército boliviano en esta oportunidad nos enfrentamos a una situación compleja donde se pone en riesgo la seguridad de nuestros vecinos y por cierto como municipio en protección de la seguridad de nuestros vecinos vamos a hacernos parte como querellantes en este caso para que el gobierno no le dé una salida diplomática ni política a casos ocurridos en los años anteriores se realiza la contratación las mismas que fueron heridas de carácter leve y fueron escoltadas con carabineros muy bien ¿se realizó algún procedimiento de salud a ellos? ¿alguna atención médica? a uno de ellos sí porque tenía dos heridas contuso cortante en región oxitoparital derecha e izquierda bien entonces para contarles más o menos cómo fue todo esto en el sector de Piscigachoque durante la madrugada estos funcionarios militares de Bolivia habrían realizado este robo con intimidación con sus armas de servicio en contra de tres ciudadanos bolivianos quienes sí estaban ingresando de una manera irregular pero ellos sí se dirigían a Bolivia ahí hay una especie de zanja justo en este sector sí de Piscigacharpa y ahí toda esta gente ingresa sin ningún tipo de problemas hasta la localidad de Piscigachoque pero en Bolivia habrían protagonizado este robo todo esto es materia de investigación más bien un asalto entre 12 a 16 funcionarios militares tres lograron ser capturados por parte de carabineros entonces quien también se refirió a esto fue el ministro Rodrigo Delgado y fíjense en lo siguiente dice que es un tema sumamente grave lo sabemos hace poco también por esta crisis migratoria esta crisis humanitaria desde el gobierno anunciaron que iban a haber más puntos también de fiscalización justo ahí al lado del complejo fronterizo en el sector de Colchane pasemos a revisar sus palabras y nos parece grave que al menos tres funcionarios del ejército boliviano avancen 15 kilómetros no estamos hablando 100 metros ni 200 metros ni un kilómetro 15 kilómetros hasta Piscigachoque en donde las policías en este caso carabinero ha alertado de algunos robos justamente aparentemente asociados a estas personas por supuesto nos hace pensar de que uno quisiera que un país limítrofe que su ejército que sus efectivos colaboren tanto como lo hacen las policías y el ejército chileno si no se colabora y más encima tenemos efectivos aparentemente ciertos militares colaborando con bandas o ellos mismos estamos generando daño afectan por supuesto la seguridad nacional y en ese contexto me he comunicado durante la mañana con el canciller Alamán y la cancillería va a efectuar también una declaración durante las próximas horas claro que sí también estamos muy atentos a ver si hay alguna declaración de cancillería al respecto y si ha existido durante esta mañana comunicación entre el gobierno boliviano y el gobierno chileno que es lo que pasa ahora viene esta audiencia de formalización les decía en el sector de Pozo al Monte a las 2 de la tarde para esclarecer todo lo ocurrido hay armamento incautado armamento de guerra obviamente armas cortas armas largas y bueno a las 2 de la tarde vamos a saber también muchos más antecedentes con respecto a este hecho este supuesto robo con intimidación que habrían protagonizado entonces militares bolivianos en contra sí de ciudadanos también de ese mismo país y que fueron detenidos y capturados por personal del OS9 de carabineros solo para terminar también vamos a estar muy pendientes a lo que ocurre con el gobierno boliviano a ver el tema de las vocerías y también tenemos una de las víctimas de este robo pero todo eso lo vamos a ver en nuestra edición central de 24 horas muy bien seguimos muy atentos a lo que tiene que ver con esta investigación pero también a las reacciones que puedan surgir tanto en nuestro país como en Bolivia gracias por este despacho buenas tardes chao bien vamos a revisar lo que pasó con un grupo de al menos 7 delincuentes que robó dos vehículos en una misma noche las víctimas que circulaban por el sector de la cuesta Loprado en la comuna de Curacabí fueron golpeadas y abandonadas en plena ruta Fabián Collado nos cuenta más Fabián muy buenas tardes muy buenas tardes Pati es un sector que comúnmente está desolado ya que hay poco tráfico vehicular durante gran parte del día sobre todo en horas de la noche lugar que fue propicio para un grupo de delincuentes serían 7 en su mayoría menores de edad los cuales estaban circulando desde Curacabí en dirección hacia Pudahuel es en ese lugar donde estaban buscando todos los conductores que estuvieran manejando en dirección contraria para poder realizar encerronas es así como la primera víctima que venía acompañada de su pareja le bloquearon el paso además lo intimidaron con armas de fuego incluso también con un extintor la mujer resultó ilesa pero el hombre fue golpeado de manera muy violenta golpes de puño también golpes con el empuñador una pistola en su cabeza lo dejaron incluso sin zapatillas abandonado en la ruta sin sus teléfonos móviles incomunicados absolutamente ustedes están viendo lo oscuro que es el sector en horas de la noche en definitiva los delincuentes se dieron a la fuga en estos automóviles se estaban dividiendo pero como era un grupo numeroso era un verdadero tour delictual porque continuaron la marcha y siguieron buscando más víctimas una segunda afectado iba transitando también en la misma dirección hacia la región de Valparaíso y también le realizaron otra encerrona y es así como quedaron los afectados heridos lesionados golpeados por esta banda de delincuentes con elementos contundentes esto lo utilizaron para poder afectar la integridad de estas personas los cuales también quedaron en plena ruta abandonados así concretaron el robo de dos automóviles en esta altura delictual ya una tercera víctima que iba transitando por el lugar no lo lograron no concretaron ese ilícito ya que este afectado se dio cuenta de la situación que era inminente de esta nueva encerrona y logró pasar de largo a toda velocidad y además de eso fíjense que ayudó a los afectados que habían sido víctimas de las otras encerronas por parte de esta misma banda en los minutos anteriores los subió a su vehículo los trasladó hasta la 63 comisaría de Curacaví donde inmediatamente se activaron los protocolos de rigor que significa esto trasladaron a los dos heridos hasta un recinto asistencial se trata de lesiones fuera de riesgo vital afortunadamente heridas que fueron suturadas por parte de los especialistas médicos y ahí comenzó toda la investigación de rigor con el fin de poder esclarecer estos hechos ya que se desconocía que existieran bandas que estuvieran operando en ese sector fundamentalmente porque les deseamos al inicio de este despacho por el sector de la cuesta Loprado hay poco flujo vehicular durante prácticamente todo el día la mayoría de las personas que transita en la ruta 68 opta por la autopista opta por pasar por el túnel Loprado ya que es por la rapidez que existe en aquel y así demorar menos tiempo de viaje en definitiva los delincuentes no están detenidos pero hay toda una investigación de por medio y vamos a revisar las declaraciones por parte de los propios afectados de estas violentas en Cerronas y también la investigación que está desarrollando Carabineros a continuación fue todo rápido nos bajaron del auto y me pegaron me robaron todo chaqueta zapatillas y eso por lo menos bueno me robaron el auto después a otra persona más abajo le intentaron de robar el auto se lo robaron y gracias a otra persona que venía subiendo en un auto nos trajo hasta aquí hasta la posta y de ahí hasta acá lo que más a mí me sorprendió fue la agresividad de que actúan creo que la mayoría eran menores de edad y ahí me empiezan a golpear como entre cuatro y ahí siento que especialmente en la cabeza donde más me golpearon que donde tengo ocho puntos dos personas fueron víctimas del delito de robo de sus vehículos en el sector Cuesta Lo Prado en el límite con la comuna de Curacaví tomando conocimiento de los hechos personal de carabineros se dispuso de inmediato la concurrencia de personal CIR de la unidad para realizar las diligencias investigativas pertinentes a fin de datos del paradero de datos sociales como así mismo ponerlos antecedentes a disposición del ministerio público hay un análisis de camaradas de televigilancia que se están desarrollando por parte de los efectivos policiales en los alrededores de la Cuesta Lo Prado en el ingreso en la salida también en diferentes locales comerciales con el fin de poder identificar esta banda fundamentalmente en el vehículo en que se trasladaban un city car para poder identificar si es que se trata de propiedad de ellos o era un vehículo con encargo por robo algo que tiene que dilucidar en medio de estos peritajes que está desarrollando entonces la policía uniformada con el fin de poder esclarecer estos antecedentes y afortunadamente las víctimas pesa que fueron brutalmente golpeadas en medio de este tour delictual en la comuna de Curacabí ya se están recuperando en sus domicilios vamos a revisar otra información una investigación de más de tres meses por parte de la policía de investigaciones que ustedes van a ver que decomisaron más de siete toneladas de fuegos artificiales en medio de la operación Coyote uno de los grandes dolores de cabeza por parte de las autoridades ha sido el uso indiscriminado y excesivo de los fuegos de artificio en diferentes puntos de nuestro país y en toda década fíjense que las bandas de narcotraficantes comúnmente ya se sabe cuando reciben la droga hacen esta alerta lanzar los fuegos para poder hacer este llamado a atención a los posibles compradores que se acerquen hacia sectores de nuestro país y así poder comercializar estos estupefacientes por eso que es fundamental poder hacer todo este análisis de donde ingresan al parecer algo que no se ha querido detallar en medio de esta operación sería por pasos no habilitados hacia nuestro país y se estaban comercializando desde un centro a copio una bodega del centro de Santiago es así como la policía de investigaciones la prefectura metropolitana centro norte pudo detener a cuatro sujetos los cuales como fachada estaban en esta bodega comercializando 106 cajas de zapatillas falsificadas y además estas 7 toneladas de fuegos artificiales todo esto evaluado en 500 millones de pesos era todo un negocio con una fachada para concretar de manera ilegal la venta de estos fuegos artificiales y por lo mismo los cuatro hombres sin antecedentes van a tener que responder ante la justicia y todavía quedan diversas aristas les comentábamos no se ha querido decir a la luz pública de dónde ingresaban fundamentalmente o cuál era el origen de estos fuegos artificiales para continuar con los operativos para continuar con toda la investigación y así poder desbaratar el origen de esta banda delictual vamos a revisar diversas declaraciones se ha hecho una encaductación de más de 7 toneladas de fuegos de artificio que estaban siendo comercializados de manera clandestina además se incautó una gran cantidad de zapatillas falsificadas que era lo que se utilizaba como pantalla para el comercio ilegal de estos fuegos de artificio invitar a la población que tenga conocimiento de personas que se dedican a este tipo de actividades ya sea a la venta al acopio o comercialización de este tipo de productos lo denuncia a las policías e incluso a la misma fiscalía los fuegos artificiales dejaron de ser un espectáculo familiar y lamentablemente dieron paso a una acción ligada íntimamente con el crimen organizado y muy ligado al narcotráfico ese es el punto que está investigando la policía de investigaciones también por otro lado carabineros y por eso es importante decomisar y llegar al origen de estas bandas que están ingresando a nuestro país los fuegos artificiales mediante por ejemplo los diferentes puertos de nuestro país también por pasos no habilitados o como pueden ingresar tan fácilmente a Chile desde un tiempo a la época es una de las interrogantes que todavía no se logran dilucidar vamos a revisar otra información ahora nos trasladamos a la comuna de la Florida donde se detuvo a una técnico en enfermería en medio de estos allanamientos que ustedes están viendo en pantalla ella traficaba mediante redes sociales fentanilo que lo que es esto es un medicamento de la familia de los opos vive similar a la morfina pero es mucho más potente es solo y exclusivo para los hospitales ya que si la administración no es supervisada por profesionales puede causar la muerte por lo mismo debido al análisis de redes sociales por parte del departamento de investigación de sustancias químicas controladas se pudo individualizar a esta mujer técnica en enfermería de 27 años la cual estaba traficando este medicamento en jeringas por las diferentes redes sociales y que estaba importando desde México así como se allanó el domicilio y se pudo incautar además de las jeringas de fentanilo estamos hablando de cuatro tramadol ketamina líquida sólida mdma cannabis comprimidos sin identificar lcd entre otras drogas controladas y por lo mismo va a tener que responder ante la justicia va a ser formalizada por la infracción a la ley 20.000 infracción a la ley de drogas es muy preocupante esta situación sobre todo porque hay muchas personas que están con algunos tratamientos médicos y que buscan este tipo de medicamentos para poder sanarse pero quizás no son recomendadas por parte de los especialistas por los efectos secundarios y es acá donde hay inescrupulosos como es el caso de esta mujer que está siendo investigada que incluso podría originar la muerte derivar en la muerte de alguna persona que compre este tipo de medicamentos que no sean recomendados por un médico vamos a revisar declaraciones de la BD esta investigación comenzó a mediados del mes de agosto recibiendo antecedentes respecto de una persona que comercializaba fentanilo por redes sociales es de ahí que se originó toda una investigación con tal de determinar quién era la persona identificando finalmente que se trataba de una mujer mayor de edad la cual tiene como profesión técnica en enfermería esta persona vendía la jeringa en 20.000 pesos que aproximadamente la jeringa contenía 5 ml de una concentración X de fentanilo este fentanilo como es no es conocida su concentración las personas consumirlo o inyectárselo pueden morir de una sobriedosis casi inmediata entonces operaba la comuna de la florida es ahí donde se realizaron estos allanamientos que ustedes están viendo en las imágenes donde se pudo incautar todos estos medicamentos además drogadura estupefacientes como MDMA también cannabis y otros medicamentos los cuales fueron trasladados hacia el ISP para ser examinados y posteriormente destruidos vamos a revisar algo anecdótico que ocurrió durante esta mañana en la comuna de Recoleta fíjense que vecinos se percataron de un Mercedes Benz de lujo el cual estaba abandonado un avalúo comercial de cerca de 30 millones de pesos estaba sin ruedas sin cabos sin parachoques estaba cayéndose prácticamente este vehículo por eso es que diferentes personas del pasaje Cañadillo llamaron inmediatamente para denunciar aquella situación la patente al menos que figura este vehículo no decía que tenían cargo por robo pero no se sabe si es que fue cambiado por algún grupo de delincuentes para poder clonarlo y para poder circular de hecho durante la jornada de ayer en la comuna de San Miguel le estuvimos contando un tour delictual donde estuvo participando un grupo de delincuentes que andaba circulando en un Mercedes Benz de similares características ya eso estaría descartado no sería el mismo vehículo el cual habría estado actuando pero de todas maneras se sabe que este automóvil sería del año 2020 todavía se están realizando diversos peritajes por parte de carabineros para poder verificar quién es el propietario de quién es este vehículo el cual está prácticamente desmantelado no se puede utilizar para absolutamente nada y que causó preocupación en los vecinos de la comuna de Recolera vamos a ver otra información que ocurrió durante las últimas horas y regresamos a Curacabí ya que una familia sufrió un violento asalto cerca de las 9 y media de la noche de ayer ahí ustedes están viendo las imágenes de los vehículos que se llevaron al menos 4 delincuentes cerca de las 9 y media de la noche en el sector El Ajial la familia estaba despierta y 4 delincuentes irrumpieron todos con armas de fuego amarraron al dueño de casa junto a su esposa y también su hija menor de edad se llevaron diversas especies desde el interior del vehículo joyas electrodomésticos también dinero en efectivo la cargaron en estos dos vehículos dos camionetas y luego se dieron a la fuga hicieron la denuncia ante carabineros y afortunadamente no hay personas heridas de todas maneras estos delincuentes están siendo ampliamente buscados por parte de la policía y vamos a revisar declaraciones a raíz de una denuncia por el delito de robo con violencia carabineros se traslada rápidamente al lugar en el cual constatan los hechos que afectan a un grupo familiar en el sector del Ajial en la comuna de Curacaví se entregaron de forma inmediata los antecedentes al fiscal de turno quien instruyó la concurrencia de personal CIF de la 63 Comisaría Curacaví con la finalidad para que realice los trabajos investigativos a fin de esclarecer los hechos y lograr ubicar a los responsables todavía no se sabe nada de los delincuentes la familia obviamente está buscando que los atrapen quieren justicia debido a este mal momento traumático sobre todo con la presencia de una menor de edad en medio de este violento atraco en la comuna de Curacaví ojo al inicio de este despacho les estábamos contando respecto a un tour delictual de encerronas por parte de un grupo de delincuentes no tendrían relación entre ambos según los antecedentes que está manejando Carabineros ya que la misma unidad policial la misma comisaría la 63 de Curacaví está investigando ambos hechos de todas maneras se están analizando estas cámaras de televigilancia como también la de las encerronas del tour delictual que les mostramos al inicio de este despacho con el fin de poder esclarecer estos antecedentes y estas diferentes bandas que están operando en ese sector límite de la región metropolitana así es Fabián Collado muchas gracias por todas estas informaciones buenas tardes nos vamos ahora hasta el congreso porque estaba la duda respecto a que iba a pasar con esta iniciativa del feriado irrenunciable para el 17 de septiembre bueno habría quedado sin posibilidad de votarse a tiempo para estas fiestas patrias que es lo que pasó se lo preguntamos a Poyrot Escobedo Poyrot ¿qué tal Patti? muy buenas tardes una información que por cierto ya se puede confirmar y podemos decirle a las personas que nos están viendo que durante el viernes 17 de septiembre no va a ser feriado irrenunciable eso ya se puede concretar el propio autor de esta iniciativa el diputado Gabriel Silver lo ha reconocido como una derrota al no lograr que se vote hoy en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados este proyecto que ya había pasado por cierto una primera barrera la Comisión de Trabajo en un espacio que fue bastante discutido bastante caldeado el ambiente en un momento del debate pero que finalmente no se va a concretar al menos no para este fin de semana de fiestas patrias escuchemos a continuación cuáles son las declaraciones del propio autor y las reacciones que esto ha generado en el Congreso cuando hay un bloqueo de la UDI el día de hoy en este caso de Republicanos para que este proyecto sea puesto en tabla cosa distinta incluso como votaren aquí lo que sucede en los hechos es que se amaga finalmente la posibilidad que este 17 de septiembre tenga el carácter de feriado irrenunciable eso finalmente genera a nuestro juicio una derrota respecto del compromiso que teníamos con los trabajadores de asegurar este derecho a descanso a esta altura parece más un aprovechamiento electoral que un interés genuino por poder tramitar un proyecto de ley nosotros nos hemos reunido con organizaciones de pequeña y mediana empresa y lo único que nos piden es este día el 17 de septiembre suele ser uno de los días que más ventas tienen por lo tanto lo que nos piden es poder trabajar es poder funcionar es poder abrir este 17 de septiembre que repito ya es feriado nacional y bien reiterar esa idea ya es un feriado nacional pero no irrenunciable esto que implica que definitivamente las grandes empresas de servicios del comercio como los malls y el retail van a poder atender público esto por cierto se va a considerar un día adicional en la remuneración de los trabajadores a diferencia de la propuesta del diputado Silver que sostenía en concreto que todas las empresas con más de 49 trabajadores exigieran o mantuvieran este feriado finalmente esto no va a prosperar y les explicamos por qué no se dio la unanimidad para poder ponerlo en tabla hoy en la sala de la cámara se necesitaba que todos los partidos que todos los comités estuvieron de acuerdo en su tramitación de un proyecto que hay que decirlo llegó a última hora se presentó a contrapelo y finalmente fueron las bancadas de la UDI y posteriormente del partido republicano quienes decidieron no poner en tabla este proyecto por lo tanto se bloquea la posibilidad de una votación y eventualmente que esto se viera posteriormente hoy día en el Senado esto porque también la próxima semana es distrital los parlamentarios tienen trabajo en sus territorios en sus distritos y por cierto no van a haber sesiones ni de comisiones ni de sala una situación que garantiza finalmente que un proyecto que pretendía poder ser una ley de la república no logre concretarse no se va a votar este feriado renunciable para el próximo viernes 17 de septiembre y pasando a otras materias que también han generado mucho debate mucho interés hoy comienza la discusión en particular del cuarto retiro de fondos de pensiones un proyecto que ha sido muy discutido muy resistido también por un grupo importante de economistas y también el Banco Central y que hoy después de haber sido aprobado por 7 votos contra 6 en la comisión de constitución inicia su debate en particular lo que debiese ocurrir hoy a partir de las 13 de las 15 horas bien digo es acordar los términos de la votación de 6 mociones refundidas que deben ser consensuadas para tener un único texto veamos a continuación en qué pie se da este debate y cuáles son las posturas previas a iniciar este debate en particular del cuarto retiro de los fondos de las AFP no hemos evaluado hasta este momento la presentación ni el apoyo a indicaciones en caso de que se presenten como eventualmente debiese pasar el día de hoy evaloremos cada una de ellas por cierto en su mérito pero lo que queremos es apoyar sin letras chicas el cuarto retiro y ojalá también el segundo para quienes están en el sistema de las rentas vitalicias porque efectivamente septiembre es un mes de alto gasto para las familias chilenas esta dilación que a la gente la tiene también en vilo no solo a los políticos sino que a la gente creo que no le hace bien porque distrae de lo importante de otras cosas del país creo que hay que darle un corte rápido y creo que se puede pasar la votación en general para el día de mañana a la sala para de una vez por todas empezar a definir para dónde para dónde ir bien los diputados plantean dos cosas que están sobre la mesa por un lado la idea de presentar indicaciones desde incluso algunas candidaturas presidenciales el caso de Gabriel Boric han indicado que van a presentar distintos puntos para poder incorporar impuestos para que se paguen cuotas hay otros parlamentarios del oficialismo y también de la centro derecha que han dicho que esto tiene que ser sin letra chica que sea en igual condición que otros retiros en donde no ha habido impuesto tampoco la situación de las cuotas eso es un aspecto que debe discutirse ya se han dado dos semanas para la discusión de vuelta de la semana distrital después del 18 se va a definir la votación en particular del cuarto retiro y respecto de otra materia que finalmente no se va a votar esta semana en la sala la mesa de esta corporación presidida por Diego Paulsen había planteado en su minuto poder votar mañana jueves esa situación quedó totalmente desechada también se dio un plazo para presentar indicaciones para dar una discusión más reposada y se espera que ya a fines de septiembre el cuarto retiro pueda ser visto por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados necesita 93 votos la oposición tiene 78 y se nos ha dicho de hecho lo ha dicho el día el propio diputado Jorge Durán de Renovación Nacional y ya habrían al menos 15 votos los votos necesarios de la centro derecha para poder respaldar este proyecto y que pueda pasar su primera valla acá en la Cámara en su primer trámite constitucional una situación que está en veremos hay que ver qué tanto influye también la semana distrital la próxima semana en donde los diputados y diputadas van a visitar sus territorios sus comunas sus distritos muchos han dicho que va a ser clave lo que puedan decirles sus propios electores en esta semana y ahí eventualmente podrían sumarse también nuevos apoyos para este cuarto retiro de fondos de las AFP bien vamos a seguir muy atentos a lo que ocurre con este tema y lo que está pasando ahí en el Congreso gracias Poyrot buenas tardes buenas tardes una de la tarde con 45 minutos nos vamos a una pausa pero ya estamos de inmediato de regreso con más aquí en 24 Tardes bueno para todas las personas que planean viajar en estas fiestas patrias el gobierno presentó una nueva aplicación que cuenta con 76 rutas patrimoniales a lo largo de todo Chile hitos audio guías videos descargables todo eso va a estar disponible para que las personas puedan seleccionar su destino e informarse al respecto Andrea Pino tiene más detalles Andrea ¿cómo están? buenas tardes aplicación completamente gratuita excelente panorama para aquellos que están pensando en viajar por el país tener diferentes planes a lo largo de todo Chile estamos junto al ministro de bienes nacionales Julio Isamit quien presentó hoy día esta aplicación ministro ¿cómo está? buenas tardes hola buenas tardes estamos súper contentos de presentar una aplicación completamente gratuita que se llama rutas patrimoniales se puede descargar para Android para iPhone y la gracia de esto es por conocer las maravillas que tenemos en Chile a veces conocemos más lo que hay fuera de Chile nos sorprendemos con las maravillas fuera de nuestra frontera y no conocemos bien lo que tenemos en nuestra región así que lo que hemos hecho es convertir todas estas guías las hemos pasado al celular y en la palma a la mano las personas van a poder tener 76 rutas patrimoniales más de 1600 sitios poder llegar a ello a través de Google Maps y conocer la historia conocer las maravillas que tenemos en cada una de nuestras regiones así que la invitación es a conocer Chile en este mes de la patria y especialmente apoyar a los turismos locales a los emprendedores así que un buen momento para salir al aire libre con la familia Ministro veamos el mapa para que nos cuente qué podemos encontrar dependiendo de cada una de las rutas mira aquí tenemos de todo son rutas naturales que destaca la flora la fauna la geografía pero también rutas culturales y tenemos 76 rutas desde Arica a Magallanes en Arica por ejemplo tenemos la cultura chinchorro con sus momias milenarias de más de 5000 años en Coquimbo tenemos la ruta de Gabriela Mistral para conocer su historia su valor en Valparaíso tenemos la ruta de los castillos el castillo gulf el castillo roso el palacio de la Rioja en Valdivia tenemos los fuertes todos los fuertes del sur del mundo en Magallanes tenemos Diente Navarino en la Araucanía Lago Budi o sea toda una cantidad de maravillas extraordinarias que le pertenecen a todos los chilenos por eso vienen nacionales quiere destacarlo porque es un patrimonio que le pertenece a todos así que la invitación es a conocerlo salir con la familia en este 18 a veces hay mucha gente pensando en viajes fuera de Chile yo creo que este es el momento de apoyar a nuestros emprendedores locales el turismo local y conocer bien las maravillas que tenemos dentro de nuestras regiones y hay rutas patrimoniales también en la región metropolitana en Santiago de hecho estamos en uno de los hitos en el Cerro Santa Lucía cuéntenos que podemos encontrar en la región metropolitana de pronto para un fin de semana un día que uno no sabe que hacer si, pues para todos los que además el 18 vamos a estar aquí en Santiago poder conocerlo bien tenemos varias rutas Santiago en el corazón tiene que ver también con esa cultura popular desde la Piojera hasta el barrio Franklin a veces uno llega a esos lugares y no sabe bien lo que significa no sabe lo que pasó ahí aparte del terremoto que se yo no sabe bien su historia bueno, en la aplicación vamos a poder conocer su historia sus detalles y también por ejemplo ese Santiago histórico estamos aquí en el Cerro Santa Lucía que eran lugares de fortificaciones de defensa de la ciudad bueno, que vale la pena conocerlo yo creo que hay muchos lugares que a veces uno va por la calle ve un, no sé yo acabo de estar el río Imperial la desembocadura en el mar es un río extraordinario pero no hay donde pararnos donde detenerse a mirarlo por eso junto con estas rutas patrimoniales como bienes nacionales y turismo estamos instalando miradores centros de visitantes ferias artesanales para que podamos conocer las maravillas que hay en Chile de buena manera y eso más va generando emprendimiento local que tanto se necesita en estos momentos bien ministro le agradecemos dejamos hecha la invitación a conocer esta aplicación gratuita con 70 de las 76 rutas patrimoniales que además cumplen 20 años las rutas patrimoniales así que todo un hito para el Ministerio de Bienes Nacionales y por supuesto para todas las personas que recorren nuestro país y también los diferentes barrios llenos de historia hay videos hay mapas toda la información la pueden encontrar en esta aplicación nos despedimos deseándoles una excelente tarde muy bien gracias por contarnos sobre esa iniciativa Andrea buenas tardes bueno y un cierre perimetral en la playa de Totoralillo está ocasionando problemas en la comunidad donde vecinos y agrupaciones aseguran que la cerca instalada es ilegal además de dificultar el libre acceso y también las actividades deportivas que es lo que está ocurriendo en ese lugar se lo preguntamos a Macarena Milla Macarena Hola que tal muy buenas tardes nos encontramos en la región de Coquimbo desde un punto bastante polémico ya porque estamos específicamente en la playa de Totoralillo ustedes ven las aguas cristalinas a mi espalda que es un balneario bastante popular que recibe en verano más de miles y miles de turistas todo el verano y porque es polémico este lugar el 24 de diciembre de 2020 se hizo conocida a través de redes sociales una denuncia de un cierre perimetral en una de las playas de este sector un cierre perimetral que en ese momento impedía el total acceso a la playa y generó molestia tanto en la comunidad como en los surfistas que son quienes ocupan mayoritariamente este lugar conversaciones entre la armada que son quienes concesionan este lugar a un ente externo entonces conversaciones con la armada con este administrador bienes nacionales y la comunidad lograron llegar al acuerdo que iban a hacer un acceso hacia este lugar y es lo que se hizo pero hoy día se vuelve a rellivar la polémica señalando que la reja se encuentra como dice la comunidad instalada de forma ilegal hoy día con esta marea alta que ustedes están viendo no deja espacio para poder disfrutar para poder ingresar sin ningún problema a este lugar y esa es una de las problemáticas principales porque nos decía una de las personas que hoy día nos reclama por esta reja que para alguna persona que quiera ingresar en silla de ruedas el día de hoy se hace totalmente imposible por lo mismo no se podría ingresar a este lugar que es lo que debía acreditarse con este acceso pasemos a escuchar declaraciones de la comunidad del movimiento tutorialillos de todos y también de los surfistas que son hoy día quienes están muy molestos con la instalación de este cierre perimetral estamos tratando de buscar alguna solución para tener el acceso libre y garantizado a la playa a la península hemos logrado conversar con los pescadores mujeres de emprendedoras de Totoralillo y ninguno de ellos ve el beneficio real para la comunidad de esta concesión el mar sube sube mucho y la reja está cerrada y nosotros tenemos que esperar a que baje el mar para poder pasar recién para acá para entrar nuestras cosas en las piedras hoy en día por ejemplo la marea está súper alta y eso hace que suba el nivel del mar prácticamente hasta la reja no se puede ni siquiera pasar claro y ustedes lo escuchaban esta es una concesión que lleva más de 30 años funcionando en este lugar y que es lo que se concesiona y para que se realiza este otorgamiento por parte de la armada al administrador principalmente para la instalación de cabañas el funcionamiento de un restaurante y ahí es donde nos reclama ustedes lo escuchaban que este restaurante hace 20 años que no funciona que gran espacio de esta concesión se utiliza hoy día para estacionamiento que como dice ahí uno de los abogados del movimiento no sería apto para la armada esto se encuentra dentro de todos los márgenes legales la instalación de esta reja ellos vinieron durante la mañana a fiscalizar y aseguran que se encuentra dentro de todo el marco legal mencionando el decreto supremo de otorgamiento de la concesión marítima que se encuentra dentro de regla por parte de la administración señalan que no van a emitir declaraciones públicas porque ellos aseguran que se mantienen dentro de todos los marcos legales también vino el Ceremi de Bienes Nacionales a fiscalizar este sector efectivamente para ver si es que el acceso a la playa estaba era válido si es que las personas podían ingresar a este lugar pasemos a escuchar lo que nos dijo respecto de la isla de Totoralillo es una concesión marítima mayor la cual es una concesión administrada directamente por la gobernación marítima a través de su capitanía de puerto es por ello que el ente encargado de fiscalizar y de estar de acuerdo con toda la normativa respecto a esta concesión es la capitanía de puerto la armada como yo les mencionaba anteriormente vino a fiscalizar pero no emitió declaraciones en cámara lo que si nos señaló que se encontraba dentro de todos los márgenes legales pero que van a estar pensando en una solución para que el próximo verano verano 2022 no tengamos nuevamente este problema porque la región de Coquimbo presenta hoy día una de las más altas de hecho lidera el ranking de todo el país en cuanto a las denuncias por acceso libre a las playas cerca de un 24% que es la cifra más alta a nivel nacional presentó la región de Coquimbo durante este verano con problemáticas que impedían entonces el acceso libre a las playas 38 denuncias en total vamos a estar nosotros bastante atentos entonces a qué va a pasar con esta situación si efectivamente se va a retirar esta reja si es que se va a correr un poco más atrás que dicen las autoridades vamos a estar entonces bastante pendientes a esta controversia ya que viene desde 24 de diciembre de 2020 y que a la fecha continúa sin resolverse atentos entonces a ese tema muchas gracias Macarena por contarnos sobre lo que está ocurriendo ahí en la región de Coquimbo buenas tardes vamos a otra información más del 90% de los adultos mayores asegura que internet es útil para su vida diaria es al menos lo que demostró las cifras de la primera radiografía digital de los adultos mayores que realizó el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones junto a otras entidades Daniela González tiene más números al respecto Daniela ¿cómo estás Pati? buenas tardes es una encuesta que fue liderada por la empresa BTR donde se testeó a 680 personas entre 60 y 80 años se arrojaron cifras bastante llamativas pero que principalmente indican la buena relación que tienen los adultos mayores con el internet y las redes sociales una de las cifras probablemente que más llama la atención es que el 84% de los encuestados declaró que ha podido realizar trámites en esta pandemia gracias al internet principalmente las plataformas predilectas han sido Chile Atiende y la Comisaría Virtual pero también los adultos mayores han realizado transacciones bancarias por ejemplo o compra de alimento eso es lo que han aprendido a hacer de cara o a raíz de esta pandemia del COVID-19 y fíjese que solo el 16% declara que prefiere la forma presencial o sea volver a hacer los trámites yendo presencialmente hasta el lugar el resto de las personas se mantendría en nivel telemático porque se han logrado adaptar de correcta forma el 86% por otra parte declara que internet le permitió acceder a un nuevo conocimiento de hecho esta es una de las cifras que las autoridades más destacan porque ha permitido a los adultos mayores conocer realidades que probablemente antes de la pandemia no conocían y es que el 40% de estas 680 personas señaló que aprendió a usar el internet por la pandemia y para la pandemia precisamente y de ese total el 63% declara que necesitó ayuda para poder utilizar los sitios web o las redes sociales pero de todas formas lo que indican las autoridades es que estas son cifras positivas porque fíjese que solo el 8% señaló que se sintió limitado a la hora de usar internet el resto de los encuestados ya ha logrado generar una relación más amigable con las redes sociales con el internet porque han aprendido a hacer trámites gracias a la pandemia del COVID-19 sin duda que les enseñó a utilizar las plataformas digitales hoy día estuvimos presentes en una actividad donde asistió la ministra de transportes y telecomunicaciones también el subsecretario de la misma cartera y el director del SENAMA ellos se refirieron por supuesto con mayores detalles a los resultados que entrega esta radiografía digital de los adultos mayores vamos a revisar parte de esas declaraciones agradezco mucho tener esta información porque revela una dinámica social muy importante uno de los objetivos más importantes para mantener la integración de los adultos mayores es justamente la vigencia el estar alerta a lo que pasa en el mundo estar enterado un 92% de los adultos mayores manifiesta en este estudio que internet es útil para su vida cotidiana y eso es sumamente relevante son adultos mayores que quieren buscar información que quieren entretenerse que quieren saber lo que está sucediendo en el mundo que quieren ver una película en este estudio nos llamó mucho la atención cintia de que el 91% de estos 680 adultos mayores tuviera su computador propio un 90% lo utiliza de manera habitual este estudio nos demuestra que no son solamente los jóvenes quienes han utilizado plataformas redes sociales para conectarse durante la pandemia sino que también las propias personas mayores lo han hecho cerca del 40% declara que ha tenido que aprender a usar aparatos inteligentes y es por eso que redes como whatsapp facebook youtube hoy día son las más utilizadas por las personas mayores que justamente permite esa conectividad y también la posibilidad de realizar trámites de forma remota y que esto es algo que las personas mayores quieren continuar haciendo la verdad es que agradecer claro de hecho uno de los puntos que más llamaba la atención en esta encuesta tiene relación con las opciones que se le daban a los adultos mayores porque creían los que hicieron este estudio que el correo electrónico iba a ser predilecto por las personas mayores entre 60 y 70 años y 80 años quiero decir pero no es así de hecho el correo electrónico es lo que menos utilizan los adultos mayores por su parte prefieren ellos el teléfono o sea hablar a través de llamadas telefónicas chatear y las videollamadas están ahí punteando en ese punto de este sondeo porque es precisamente lo que más han utilizado los adultos mayores para poder comunicarse con su familia en estos meses que pasaron del año 2020 en cuarentena la forma en que se informan los adultos mayores también es bastante interesante porque en el número uno ellos señalan que se mantienen en conocimiento de las noticias del día a través de los canales de televisión pero en segundo lugar creían que podía estar la radio por ejemplo o el diario impreso pero fíjese que no porque los adultos mayores prefieren leer noticias en sitios web por ejemplo sitios de diarios de circulación nacional pero a través de internet por supuesto que hoy día nosotros le preguntamos a ellos mismos a los protagonistas de esta encuesta qué era lo que les parecía qué les parecía esta encuesta que se ha realizado y también cómo utilizan internet cómo los ha ayudado a poder realizar trámites y también a comunicarse con su familia en esta pandemia que se vivió el año 2020 y que por supuesto se sigue viviendo conversamos por supuesto con los adultos mayores los invito a que pasemos a revisar qué fue lo que nos dijeron respecto a la utilización de internet para mí ha sido muy importante y aprendió bastante lo que es la tecnología pero no tenía idea yo no sabía nada y ahora sin embargo ya me sé manejar un poco no experto pero sí me sé manejar hubieron momentos muy críticos pero gracias al internet a la computación uno ya podía comunicarse ha sido fabuloso lo del whatsapp ahí tiene uno el zoom y puede conversar con la familia por cámara puede interactuar con los niños que son los que más uno extraña insisto que la parte computador no es lo más importante para nosotros los mayores insisto porque nosotros vamos más el celular entonces esa es la parte que nosotros reforzamos al menos nos da la garantía de irnos ya después esto lo puedo hacer yo directamente al celular súper importante porque ahora con el tiempo de la cuarentena no he tenido que ir a tiendas a cancelar no he tenido que ir a cobrar nada ni todo lo que sea por internet súper fácil claro es importante mencionar que esas personas que ustedes escuchaban hace algún instante han aprendido a utilizar internet a través de la fundación de la familia esta es una fundación que pertenece a presidencia y que ya hace algunos meses está entregando cursos gratuitos de internet a los adultos mayores que han tenido más problemas para adaptarse a las nuevas plataformas nos decían que hay un sitio web www.fundaciondelafamilia.cl ahí pueden ingresar las personas o asistir a los más de 100 centros que hay en todo nuestro país para poder acceder a estos cursos de internet aunque por supuesto el llamado también es a los nietos a los hijos a poder ayudar a los adultos mayores en la utilización de las plataformas digitales porque los ayudan sobre todo a realizar sus trámites a generar transacciones bancarias a los trámites que hoy día se están realizando como el IFE entre otros así que la invitación por supuesto que queda hecha a ayudar a los adultos mayores porque esta encuesta deja ver a todas luces que ellos tienen una facilidad sumamente grande para aprender a utilizar el internet las redes sociales y todo tipo de plataformas digitales es lo que deja esta radiografía digital que señala sin duda que el impacto que ha tenido internet a través de la pandemia del COVID-19 en los adultos mayores Pati ha sido bastante positiva con cifras que no se esperaban pero que son muy positivas porque la mayoría de los adultos mayores saben y quieren aprender a utilizar el internet muy bien muchas gracias por todas esas informaciones Daniela que estés bien buenas tardes vamos a revisar las últimas cifras que hay respecto al coronavirus en nuestro país el Ministerio de Salud reportó 358 nuevos contagios y 7 personas fallecidas esto de acuerdo a 43.498 exámenes que se realizaron y lo que da un total de positividad a nivel nacional de un 0,8% seguimos ahí con las buenas cifras bajo un 1% en la región metropolitana es de un 1% en cuanto a los decesos como les decía se informó de 7 fallecidos en este registro de 24 horas que toma este reporte por lo que la cifra total de víctimas asciende a 37.122 desde el inicio de la pandemia en el país a la fecha son 560 personas las que están hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos por el coronavirus de las cuales 421 están con apoyo de ventilación mecánica además hay 474 camas críticas disponibles en la red hospitalaria recordemos que la mayoría de las camas críticas que están siendo ocupadas en estos momentos es por pacientes que están enfrentando otras enfermedades otras patologías solo el 25% de aquellas es por COVID-19 muy bien 2 de la tarde con 11 minutos nos vamos a una pausa vamos a estar de regreso con todas las informaciones internacionales muy pendientes de lo que ha pasado con este terremoto en México ya volvemos Internacional Un momento de revisar noticias internacionales estamos junto a Sofía Norman Sofía ¿cómo estás? Hola muy buenas tardes Pati lo primero que vamos a estar revisando es el comienzo de este juicio histórico que se está llevando a cabo en Francia específicamente en París por los atentados que se viven en la capital francesa recordemos el pasado 13 de noviembre del año 2015 donde al menos 130 personas terminaron muertas por estos ataques terroristas el ataque con bombas y disparos por parte de extremistas del grupo Estado Islámico fue el peor ataque que ha vivido Francia después de la segunda guerra mundial el único atacante sobreviviente Salah Abdeslam compareció este día este día miércoles ante el tribunal el comienzo de este juicio histórico como estamos viendo en las imágenes preparaciones que llevaban ya varios días este tribunal en la capital francesa se tuvo que preparar todo esto porque son muchas las personas que van a llegar hasta este tribunal estamos hablando de este único atacante que sobrevivió a los atentados del pasado noviembre del año 2015 y además hay otros 13 acusados que también van a tener que declarar se enfrentan a cargos de asesinato complicidad y conspiración terrorista y si son declarados culpables tras este juicio podrían ser condenados a cadena perpetua estamos viendo ahora Pati imágenes de archivo de estos ataques de como les comentaba el 13 de noviembre del año 2015 donde este grupo de militantes de estado islámico atacan un centro un estallio de deportivo en Francia o sea en París también un centro de música el Bataclan clásico estuvimos viendo en esta época como resultan estos ataques y al menos 6 restaurantes y bares en la capital de Francia estamos viendo estas imágenes de archivo de la gente después de estos ataques llegando hasta los lugares donde se realizan estos atentados terroristas donde como les comentaba al menos 130 personas perdieron la vida este juicio se describe como el más grande en la historia moderna de Francia en los próximos nueve meses va a ser un juicio bastante extenso más de 300 testigos van a ser escuchados testigos también sobrevivientes a todos estos ataques como les decía en este centro deportivo también en el Bataclan y los distintos restaurantes y bares también algunas autoridades que estaban en el gobierno en esa época como François Hollande el expresidente francés quien era el mandatario en el momento de los ataques van a llegar hasta este tribunal que estamos viendo en las imágenes que ha sido especialmente preparado para recibir este juicio histórico que comienza este día con las declaraciones de Abdeslam este único sobreviviente tras los ataques dentro de las declaraciones lo que se ha dicho a la prensa es que se describió a sí mismo como un soldado del Estado Islámico lo que molestó a algunos sobrevivientes que lo tomaron como una amenaza directa a estas personas que llegaron hasta el tribunal en París para el inicio de este juicio escuchemos parte de las declaraciones que dio un abogado que representa a unas ocho personas que sobrevivieron al ataque específicamente del Bataclan escuchemos escuchar una declaración de Abdeslam que toman como una amenaza nueva y bastante directa hacia ellos fue una experiencia bastante mala algunos de mis clientes no están muy bien pero así será durante los próximos nueve meses intentamos prepararnos pero creo que nunca lo estarán para este tipo de declaraciones tenemos las declaraciones de este abogado que representa algunos de los sobrevivientes que han llegado hasta este tribunal en París para prestar sus declaraciones para el comienzo de este juicio como te decía Patti más de 300 personas incluso este número podría ir aumentando con el paso de los meses van a llegar a contar qué es lo que vivieron durante este fatídico día en Francia algo que dio la vuelta al mundo las imágenes como las que recién veíamos en imágenes más de 130 personas que pierden la vida tras los ataques por parte del Estado Islámico que son que se los atribuyen luego de este atentado hoy día vemos esta primera declaración por parte del único sobreviviente porque el resto de los 13 acusados son personas que ayudaron a facilitar este atentado en cambio esta persona de Islám que llega hasta el tribunal hoy día a declarar habría participado estamos viendo en este momento las imágenes del minuto en que él es trasladado hasta el tribunal unas declaraciones que como escuchábamos recién a este abogado dejó bastante afectadas a estas personas que las habían preparado para enfrentar estos nueve meses de juicio pero que sigue siendo un tema que los tiene bastante afectados a todos los sobrevivientes como hablábamos más de 300 personas solamente van a llegar a declarar un número bastante alto vamos a estar viendo como sigue este juicio histórico durante los próximos nueve meses un veredicto final se espera que llegue a finales de mayo del próximo año y nos vamos a ir hasta México un terremoto magnitud 7,1 golpeó la costa del pacífico cerca específicamente del balneario de Acapulco el sismo se sintió con fuerza también a 370 kilómetros de distancia en Ciudad de México lo que provocó que residentes y turistas salieran a las calles desde sus hogares y también los hoteles informaron cortes de energía en varios estados y hubo daños cuando este terremoto sacudió las laderas alrededor de Acapulco como les decía la ciudad más cercana al epicentro de este terremoto magnitud 7,1 hasta el momento se ha reportado lamentablemente una persona muerta en la ciudad de Coyuca de Benítez donde este hombre murió al caerle un poste encima al presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que no hubo reportes de daños mayores en el país una situación que tenía bastante asustada a la población porque septiembre ha sido un mes que históricamente ha tenido terremotos y sismos de magnitudes bastante altas el año 2017 viven uno de los mayores terremotos que ha registrado México en los últimos 100 años entonces no han pasado tantos años toda esta gente estaba bastante asustada cuando ocurre este sismo magnitud 7,1 que sacude a México y que dejan imágenes como las que vamos a revisar ahora porque los pasajeros de un teleférico vivieron este momento de terror en las alturas viven el terremoto arriba de este teleférico que estamos viendo en las imágenes en Ciudad de México como muestra el impactante video el cable bus que este es el nombre del teleférico que fue estrenado además hace pocos meses enfrentó su primer sismo de una magnitud bastante importante y aunque no se informaron daños sí se informó que algunos usuarios como los que estamos viendo en imágenes quedaron al interior de estas cabinas debido a una falla que hubo del suministro eléctrico como comentaba fueron varias las zonas de México se quedaron un rato parados mientras además se movía bastante el movimiento del terremoto en sí pero después no pudieron bajar inmediatamente no pudieron bajar inmediatamente algunos medios hablaban de que estuvieron más o menos una hora pero ya se han confirmado que fue solamente algunos minutos hasta que volvió el suministro eléctrico en este teleférico pero que tenía por ejemplo a estas personas que estamos viendo en imágenes bastante asustadas porque no sabían si es que este cable que sostenía al teleférico iba a aguantar el movimiento 7,1 yo creo en ese momento de temor de preocupación de si acaso va a resistir o no si viene una réplica que es lo que ocurre me imagino el susto que deben haber tenido totalmente independiente que hayan sido solamente algunos minutos los minutos se hacen muy largos cuando uno está frente a una situación como la que estábamos viendo en imágenes pero que no han dejado este terremoto además del susto que pasaron estas personas y gran parte de la población mexicana no hubo mayores desastres y hasta el momento se habla de solamente una víctima fatal y nos vamos a quedar en México pero para hablar de otro tema porque la corte suprema dictaminó por unanimidad que penalizar el aborto va contra la constitución una gran victoria para las defensoras y defensores de los derechos de las mujeres la decisión en la segunda nación católica romana más grande del mundo significa que los tribunales ya no pueden procesar los casos de aborto tanto a las mujeres que interrumpen sus embarazos como también al personal médico que las ayude con consentimiento esto no significa que el aborto vaya a ser legal ahora en México solamente cuatro estados de 32 tienen legalizado la interrupción del embarazo por ejemplo Ciudad de México pero esto va a significar que los distintos tribunales a nivel nacional no solamente en estos cuatro estados sino que en todo el territorio mexicano no van a poder abrir juicios ni penalizar a las mujeres y como les decía el personal médico que interrumpa embarazos cientos de mujeres mexicanas han sido procesadas ya por aborto durante los últimos años mientras que varias decenas permanecen encarceladas y aquí surge una duda esta nueva ley esta despenalización del aborto se va a aplicar a la gente que ya ha sido procesada eso también se va a estar conversando durante los próximos días un hecho que además se produce cuando un creciente movimiento feminista ha salido a las calles en México para presionar por un cambio el tema de los homicidios bastante importante en México y también el llamado a poner fin a las leyes antiaborto en gran parte del país que no solamente quede en estos cuatro estados sino que sea legal a nivel territorial nacional escuchemos parte de las declaraciones que dio el presidente de la Corte Suprema Mexicana cuando anuncian que se despenaliza el aborto en este fallo histórico A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad de claridad de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes pero sobre todo a las mujeres ahí teníamos las declaraciones del presidente de la Corte Suprema también estamos viendo en imágenes a bastante gente que llegó a las afueras de la Corte Suprema mientras se votaba esto para además como comentábamos México es un país con una población católica bastante importante estamos viendo cómo llega esta gente rezamos por las dos días rezamos para que no se despenalice el aborto bastantes personas llegaron a las afueras de la Corte Suprema pero finalmente deciden que se despenaliza el aborto en México un fallo histórico además que ha sido celebrado por ejemplo en redes sociales a través de hashtag y de la gente como estamos viendo en imágenes que llegó a apoyar esta despenalización y cambiamos de tema porque una explosión de gas en un edificio en Rusia dejó hasta el momento se está hablando de dos personas fallecidas y estamos viendo en las imágenes cómo queda este edificio tras la explosión esto ocurrió en Noginsk a las afueras de Moscú donde otras nueve personas resultaron heridas dos de ellas que ahora están en estado grave pero la prensa local declaró que todavía no es posible determinar el número total de personas que resultaron afectadas heridas y que estarían en estado grave porque los perros adiestrados que llegaron hasta el lugar todavía no terminan la labor de búsqueda para la operación de rescate fueron movilizados más de 60 efectivos de emergencia y 24 unidades de maquinaria que están removiendo ahora los escombros en busca de más víctimas como les decía al menos dos personas muertas por esta explosión de gas el estallido ocurrió en un edificio de nueve pisos y afectó la parte inferior dañando unos 30 departamentos por lo que las autoridades locales evacuaron a las 170 personas que se encontraban más afectadas por esta explosión y en un hecho histórico en Estados Unidos fue removida una enorme estatua del general Robert Lee el más importante ícono del ejército confederado cuya figura tiene claras connotaciones racistas algo que se había pedido también durante varios meses varios años también que se sacara esta estatua pero que finalmente ya es retirada fue erigida hace más de 130 años y era la estatua confederada más grande del país después de años de resistencia como les decía y también una larga batalla judicial del alcalde de esta ciudad con el poder judicial este monumento finalmente fue derribado de su posición en Richmond la ciudad capital del estado de Virginia como estábamos viendo en las imágenes los activistas del movimiento Black Lives Matter se reunieron alrededor de esta estatua del general Lee antes de que fuera retirada finalmente en Richmond la estatua se bajó al suelo donde fue cortada en pedazos para poder llevarla a un lugar seguro donde se va a guardar hasta que se determine finalmente qué es lo que va a pasar con esta controversial estatua del general Lee pero que finalmente ahí estamos viendo las imágenes en el momento que es desarmada algo que toda la gente que llegó hasta el lugar celebró con bastante alegría que es un tema que está no solamente ocurre en Estados Unidos sino en otros lugares del mundo lo que tiene que ver con el significado de estas estatuas en México si no me equivoco es donde también se saca la de Cristóbal Colón y se deja ahora la de una mujer indígena cambiando también los conceptos detrás de eso claro es algo que hemos visto bastante sobre todo durante ya más de un año desde que vemos sobre todo en Estados Unidos las marchas del movimiento Black Lives Matter que piden el cambio de estas estatuas con claras connotaciones racistas de generales de la confederación en este caso de Robert D uno de los íconos de la confederación como comentas tú Pati también no solamente en Estados Unidos sino también estatuas de Cristóbal Colón lo hemos visto en Canadá como han votado también estatuas por ejemplo de la monarquía británica por todas las polémicas que se han dado últimamente de los pueblos originarios cuando llegan hacia los territorios y una noticia bastante alegre para todos y todas las fans de Britney Spears porque después ya de 13 años el padre de la cantante quien estábamos viendo en imágenes solicitó el fin de su tutela Jamie Spears presentó finalmente los documentos en el tribunal de Los Ángeles para terminar con la tutoría que lo llevó a supervisar básicamente toda la vida todos los aspectos de la vida de su hija por ejemplo algo que hemos estado revisando durante los últimos meses no se le permitía tener más hijos se le controlaban todos los aspectos de su día ahora solo falta que Brenda Penny quien es la jueza que supervisa este caso apruebe la medida en los próximos días recordemos que durante los últimos dos años la artista intentó sacarlo de este rol de la tutoría además de describir la relación con su padre como abusiva por lo que se negaba a actuar bajo su dirección esta presentación judicial se produce dos meses después de que la estrella del pop entregara un explosivo testimonio pidiendo que la tutela fuera cancelada ahí es Pati cuando nos enteramos de todo ahí fue totalmente con todo el detalle que no se sabía de lo que pasaba con su vida con su carrera y con lo que le había significado esta tutela durante 13 años ella tiene 39 si no me equivoco claro son más o menos lo vemos desde el 2008 esta época en que Britney Spears estaba bastante afectada psicológicamente es cuando le asignan a su padre como tutor legal 13 años de control que como comentabas tú nos enteramos hace poco tiempo de básicamente como lo ha dicho también el movimiento Liberan a Britney de las atrocidades como por ejemplo no se le permitía tener más hijos como les comentaba a pesar de que ella sí quería y otras también otras cosas que su padre durante estos 13 años le controló su vida pero ya esta renuncia oficial de Jamie Spears presenta los documentos ante el tribunal demuestra que es posible que Britney recupere finalmente su independencia algo que se espera durante los próximos días claramente esto ha sido bastante celebrado en redes sociales con el hashtag Free Britney y un grupo de jóvenes rescató a una pareja de adultos mayores que se había quedado atrapada en un auto en Indonesia donde fue rescatado un pangolín salvaje que estaba deambulando por una ciudad este animal que está en peligro de extinción fue visto por los residentes de la ciudad de Padang quienes rápidamente avisaron a las autoridades para que llegaran a rescatar a este pequeño animal la criatura será entregada ahora a la agencia de conservación de la naturaleza de West Sumatra para que la revisen los veterinarios y posteriormente pueda ser regresada a su hábitat natural para que no se quede en la ciudad estos son los mamíferos más traficados del mundo ya que están amenazados por la caza furtiva y además Pati también durante el último ya más de año y medio se había acusado que estos animales habían sido los que traen el COVID-19 si yo estaba leyendo que se había hecho famoso por el COVID-19 de hecho entonces esto también causó que durante este año y medio de ya pandemia más de año y medio que habían sido bastante perseguidos porque se les atribuye que ellos habrían iniciado básicamente esta pandemia que además son los animales más traficados del mundo pero tenemos esta noticia bastante alegre que lo logran rescatar antes que por ejemplo hablaban estas personas que llegaron hasta el lugar que podrían haberlo atropellado incluso también para ser traficado pero tiene un final feliz este pangolín salvaje muy bien nos quedamos entonces con esa buena noticia gracias Sofía por acompañarnos aquí que estén muy bien nos vamos nosotros a una pausa pero ya estamos de inmediato de regreso con más informaciones ya volvemos El Tiempo 6 grados acá en Santiago importante destacar lo que viene fin de semana ya vamos a ir con eso pero ya les hacemos un adelanto viene un sistema frontal muy poderoso especialmente en la zona sur del país con vientos que pueden llegar hasta los 120 kilómetros por hora ya vamos a ir con ese detalle porque comenzamos como es habitual por la zona norte del país donde hay algunas nubes todavía en el borde costeo de Arica y también Iquique pero sin embargo esperamos que se nublen muy pronto esas dos ciudades va a estar nublado entonces las próximas horas con máximas muy parejas en ese sector de 17 grados la región de Antofagasta también con abundantes nubes máximas de 15 copiepo despejado con 25 la Serena despejada también con 18 grados de aquí en adelante desde Valparaíso ya hasta la región del Bío Bío cielos despejados temperaturas máximas no muy altas estamos en presencia de una alta fría el día de hoy por eso las máximas no van a ser muy altas de todas formas también para la época 19 en Valparaíso 18 en Trancagua Talca y Chillán 17 grados Concepción 16 aparecen en algunas lluvias ya al final de este recorrido y me refiero a la región de los lagos porque la Araucanía solamente con escasas nubes en el día y algunas nubes dispersas en la Araucanía también algunas nubes en la región de los ríos sin embargo ya en los lagos al final de los lagos comienza a llover en Quillón con una máxima de 12 parcial Temuco Valdivia Sonia y Puerto Montt entonces máxima entre los 12 y hasta los 14 grados en la región de Aysén el sistema frontal ya está afectando hay algunas precipitaciones esperamos que en las próximas horas ya toda la región de Aysén con precipitaciones algunas localidades aún no pero fin y al cabo el sistema va a afectar con una máxima de días en Coyhaique y 15 en Chile Chico Puerto Natales también a fines del día con chubascos Punta Arenas solamente nubes Puerto Uruguay muy nubos son probablemente algunos chubascos dispersos pero en general abundante nube máxima de 15 preste atención a Santiago hoy día cielo despejado comienzan a llegar las nubes ya los próximos días ya tenemos 16 grados acá en la capital el cielo está claro esperamos máximas que van desde los 18 y hasta los 19 grados dependiendo obviamente de la comuna fíjense que lo más importante es lo que viene a continuación para mañana jueves nubes solamente en Santiago no hay lluvias el viernes se nubla la capital tampoco hay precipitaciones pero si existen posibilidades de que el centro de Santiago esté con nubes el día con precipitaciones digo mejor el día sábado incluso el domingo y aquí me detengo algunos segundos hay vientos muy intensos este fin de semana incluso en la región metropolitana viento fuerte pero desde la región de O'Higgins ya hasta la región de la Araucanía especialmente el tramo desde el Maule ya hasta la región del Bío Bío vientos que pueden fluctuar hasta los 100 a 120 kilómetros por hora este fin de semana ya pasamos el aviso mientras tanto le cuento que Santiago se mantiene nublado desde el viernes hasta el domingo soleado el día lunes pero la posibilidad de precipitaciones sabe domingo acá en la capital si en la precordillera el sector alto y tal vez vamos a estar muy atentos a eso lleguen las precipitaciones al valle de la región metropolitana Patricia si muy variado el pronóstico para los próximos días vamos a estar atentos a ver que lo que pasa si hay o no lluvias el fin de semana gracias Iván que estés bien buenas tardes vamos de inmediato a revisar noticias de economía junto a Andrés Vial Patricia Venegas me gusta esto Iván Tor de la Católica todo así ayer ganando todo es bonito es que se superó un problema dicen hace frío pero también uno puede decir que todo vuelve a la normalidad pero bueno así es la vida ya vamos a hablar un poquito de economía vamos a hablar del costo de la vida que golpea que sorprende nuevamente recordemos que en mes de julio habíamos tenido un IPC del 0,8% muy por son las expectativas y para agosto se esperaba un IPC entre 0,2 0,3 fue 0,4 y obviamente que el tema de la inflación fue tema central la semana pasada la discusión el tema del cuarto retiro de las ayudas esa polémica que se abrió también en el Congreso Pati respecto a la discusión del cuarto retiro sobre el rol del Banco Central lo conversamos profundamente acá por eso que había tanta expectativa por saber cuánto iba a ser la variación del IPC ahora porque lo de la inflación estaba ahí y vuelve a marcar esa preocupación vamos a revisar los números claro si yo le digo un 0,4% subieron los precios del IPC en el mes de agosto no le va a decir mucho si podemos desplegar señor director aquí está 0,4% subieron los precios son más de 300 precios que comprende la canasta del IPC 0,4% la variación positiva en total solamente en el mes de agosto los últimos 12 meses y este es el número que preocupa 4,8% normalmente por lo menos en los últimos años nuestro país había tenido una inflación promedio anual 2,9 2,8 siempre en torno al 3% un poquito abajo ya estamos en 4,8 y se espera que los próximos meses siga escalando y recordemos que la proyección del Banco Central para fines de este año para todo el 2021 se acerca al 6% más del doble de lo que había sido en los últimos años este resultado lo decíamos está por sobre las expectativas ¿cuáles fueron los productos que más subieron durante el mes de agosto y los que más han subido en el año? son productos bien sencillos y la carne de vacuno lo habíamos dicho iba a preguntar ¿cuánto influyó la carne? mira la carne de vacuno 2,9% y en 12 meses 13,1% gas licuado y este sí que golpea mucho sobre todo cuando seguimos con días de frío 4,1% y en 12 meses 21,2% lo hemos conversado varias veces el tema del gas licuado y la última la última estación los autos nuevos 1% en agosto pero ya casi un 10% de variación durante este año vamos con la siguiente gráfica y vamos a hablar de las principales bajas que también son productos que son importantes las bebidas gaseosas cada vez más consumidas lamentablemente cuando se consume en exceso obviamente trae otras consecuencias pero el precio cayó con fuerza en el mes de agosto 7,1% y las paltas que se hayan transformado no tienes duda de las paltas sí o sea yo creo que ha bajado de esos precios súper elevados que estaban pero tampoco estamos claro no que estén abajo en las nubes 7,5% caen las paltas en el mes de agosto y esto repercute en otro tema que habíamos conversado el día lunes allá en tu bolsillo en la UEF porque la UEF se reajusta siempre en torno al dígito o a lo que marca el IPC mañana recordemos que mañana 9 de septiembre la UEF va a superar por primera vez los 30.004 pesos 30 lucas la UEF que es lo que voy a pensar y que va a pasar el próximo mes con este 0,4% el próximo mes la UEF va a subir 120 pesos y vemos también los productos que más se ven afectados más que productos contratos sobre todo precios de viviendas arriendos planes de salud colegiaturas seguros dividendos todo lo que está expresado en una unidad de fomento y aquí entra la discusión si es que a ver se debiese eliminar o no el tema de la unidad de fomento y muchos economistas se concentran en esta entre comillas polémica que está hace 30 años en nuestro país de que la UEF debiese sobre todo para contratos más a largo plazo no contratos a corto plazo como matrículas de colegio como el seguro del au sino cuestiones a largo plazo como los que hay subleticarios si tiene sentido no en las cuestiones a largo plazo lo decíamos nuevamente el IPC de agosto sorprende lo había hecho en el mes de julio 0,4% una inflación que sigue preocupando a las autoridades y expertos por un posible sobrecalentamiento de la economía la discusión económica lo vemos en directo con José Ignacio Atenas Nacho vamos contigo como están muy buenas tardes una inflación que sigue preocupando a las autoridades y expertos en el mes de agosto un 0,4% el IPC que nuevamente sorprende al mercado se esperaba un 0,3% de todas maneras sigue siendo más bajo de lo que ocurrió en octubre con un 0,8% de inflación que de todas maneras ha ido acumulando ya en los últimos 12 meses un 4,8% sobre los estándares que maneja por ejemplo el Banco Central en los últimos 12 meses y uno de los ítems que llamó bastante la atención tiene que ver también con la reactivación que se está teniendo con la mayor liquidez sobre los restaurantes y cafeterías que tuvieron un incremento de 1,8% llamando la atención productos como por ejemplo el sándwich y el completo consumido fuera del hogar que tuvieron un aumento de 5,1% en su precio una inflación que como les decía están mirando de cerca las autoridades hace algunas semanas días atrás vimos como el Banco Central quitó algunos estímulos monetarios por ejemplo el aumento que tuvo la tasa de interés y que también ha impactado en los precios por ejemplo de los insumos así lo decían al menos de los restaurantes que han debido aumentar el precio de muchos de sus productos conversamos el día de hoy con algunos de ellos que hablaron un poco de la reactivación y como también se han visto impactados los precios de los sándwiches y los completos y estas fueron sus declaraciones lo que se ha podido subir muy poco no a comparación con el alza que hemos tenido pero hemos ido tratando de hacerlo de a poco porque tenemos que volver a recuperar la clientela que no teníamos tiene que ver con que a nosotros también nuestros proveedores también nos han subido una cantidad de precios que incide en el precio final pero básicamente nosotros nunca le damos al consumidor y a nuestros comensales le atribuimos todo porque sería una locura en realidad los precios han subido mucho más que lo que hoy día parece la mayor liquidez tras los retiros de fondos las ayudas estatales han sido algunas de las razones que ha argumentado el Banco Central que ha tenido una suerte de sobrecalentamiento de la economía que ha provocado también una inflación en diversos productos de la canasta en esta ocasión en el mes de agosto 9 de las 12 divisiones que componen la canasta que consumimos los chilenos tuvo importantes alzas y lo que preocupa es lo que puede ocurrir por ejemplo en el mes de septiembre con el 18 ya se han visto en los últimos días se ha conversado bastante el alza que están teniendo las carnes la cebolla también el tomate tendrían algunas alzas en torno a los productos que se consumen en el 18 de septiembre le consultamos a expertos cuál es la expectativa cómo se ve que ocurra de aquí a fin de año cuánto más podría seguir aumentando esta inflación también tuvieron palabras las autoridades de gobierno el Ministerio de Economía y también de Agricultura que analizaron esta inflación del mes de agosto un 0,4% que como lo mencionábamos antes sorprende el mercado que esperaba un 0,13% estas fueron las declaraciones de las autoridades y expertos septiembre se caracteriza también por ser un mes de alto registro inflacionario a raíz principalmente del 18 de septiembre donde la gente tiende a consumir más y ya hemos visto y estamos viendo cómo están subiendo los precios de la carne de los tomates de la cebolla y probablemente a medida que se acerque el 18 eso siga ocurriendo así que esperamos que durante el mes de septiembre un alto registro inflacionario también es importante hacer notar que hay ciertos bienes y servicios cuyos precios han subido por problemas de la cadena logística internacional un ejemplo de esto son los automóviles sin embargo creemos que estas alzas van a ser coyunturales vemos alza en la carne vacuno con un 2,9 pimentón con un 14% la lechuga un 4,7 pero igual que pasa todos los meses producto de la estacionalidad vemos baja como un 15% en el limón un 9,6% en la naranja un costo de la vida entonces más caro que golpea el bolsillo de los chilenos en medio de lo que viene ahora las celebraciones de fiestas patrias el aguinaldo ahí va a jugar un rol fundamental para muchas personas que pretenden celebrar este 18 de septiembre se espera que al menos el Banco Central continúe quitando estos estímulos monetarios para que la inflación no siga impactando el bolsillo de los chilenos y no existe un sobrecalentamiento de la economía como lo advirtió el presidente del Banco Central debido a la mayor liquidez que tienen los chilenos muchas gracias por la información el tema de la inflación que sigue siendo de mucha mucha preocupación en nuestra economía y hoy día en las 24 horas en la tarde paso el aviso obviamente en Mirada Económica va a estar uno de los consejeros del Banco Central conversando con nosotros Pablo García para profundizar en este tema de la inflación vamos con otro tema que de mucha sensibilidad tiene que ver con el empleo son buenas noticias vamos con la gráfica señor director para entregar algunos números que se han ido deslizando en los últimos días y actualizando también desde el Banco Central que son las vacantes que se han ofrecido en el mercado sobre todo en páginas de internet que ofrecen empleo el INE recordemos que la última medición entregada la semana pasada dijo o señaló de acuerdo a los números que se habían creado nuevos trabajos 111 mil nuevos trabajos el último trimestre eso es una muy buena noticia y la información que trae hoy día el diario Pulso que también es muy importante y muy positiva es que las vacantes laborales en internet están al nivel más alto en 6 años Pati si comparamos esto es en agosto si lo comparamos con julio de este año 4,4% de crecimiento si lo comparamos con julio del año pasado 3 veces más vacantes que en julio del 2020 el nivel más alto en 6 años ellos lo miden de acuerdo a puntos no reflejan la cantidad de vacantes es una medición bien especial bien técnica pero por lo menos lo que dicen ellos si lo llamamos lo traducimos en castellano simple hay 3 veces más vacantes que hace un año es una muy buena señal el tema es que y hay una discusión que ya prácticamente lleva 2, 3 meses sobre cuáles son las razones por las cuales en nuestra economía no se están llenando esas vacantes y no se está recuperando el empleo a la velocidad que muchos esperan sobre todo con una economía creciendo al 18 al 16 incluso se proyecta de acuerdo al Banco Central un crecimiento de hasta un 11,5% para este año vamos a cambiar completamente de tema más un tema también sensible como es el cobre como es nuestra principal exportación porque en el norte de nuestro país camioneros iniciaron una movilización y bloquearon accesos a las faenas mineras de Codelco esto es la región de Antofagasta Catalina de Ríos nos tiene todos los detalles Catalina ¿cómo te va? Muy buenas tardes así es ¿cómo están ustedes? muy buenas tardes efectivamente nos encontramos en una de las tres rutas que desde las cero horas de este miércoles 8 de septiembre permanecen bloqueadas por parte de los camioneros de la zona norte de la comuna de Calama quienes así iniciaron un paro en señal de alerta contra Codelco y lo que está ocurriendo por estos días es un proceso de licitación que ellos acusan sería discriminatorio sería bastante grave para ellos tendría muchas consecuencias entre ellas generar el desempleo de al menos unas 2.000 personas según ellos mismos dictan en un comunicado de prensa este paro en señal de alerta por lo que sería una segura pérdida a la principal fuente laboral de estos gremios de camioneros precisamente porque el proceso de licitación a diferencia de años anteriores ha sufrido ciertas modificaciones que consideraría un importante desmedro para ellos y no les dejaría muchas alternativas de continuar con estas operaciones hablamos de tres rutas bloqueadas la que nos encontramos con acceso a división ministro Ales otra a la división Radomiro Tomit y un poquitito más al norte a la división Chukicamata faenas que claramente han tenido también unas dificultades durante la operatividad de esta mañana revisemos la declaración de los voceros de estos gremios para que nos expliquen los motivos de este paro ¿Cuáles son las dos? ¿Cuáles son las dos? tuvimos algún problema técnico en el trabajo de Catalina Berridos desde la región de Antofagasta con este paro de camioneros o bloqueo de camioneros los accesos a las faenas mineras en la región de Antofagasta, las faenas mineras de Codelco obviamente que esto puede repercutir en las faenas, en el trabajo, en la producción de nuestra principal exportación vamos a ver como decanta esta información en las próximas horas Patricia Benet Andrés Vial, muchas gracias por todas estas informaciones que le vaya muy bien nos vamos nosotros a la pausa y estamos de inmediato de regreso con más aquí en 24 Tardes Deportes Vamos a revisar informaciones deportivas atentos ahí a la previa a lo que está pasando en los minutos previos al partido de Chile Colombia, ¿cómo está Sergio Pinto? ¿todo bien? Sí, todo muy bien, partido que se juega mañana a las 20 horas en Barranquilla de hecho la selección viaja más ratito a las 7 de la tarde se va a trasladar desde Guayaquil donde preparó este encuentro viajar a tierras colombianas para medirse ante el equipo de Reinaldo Rueda por la mañana entrenó por última vez donde ya se comenzó a confeccionar el equipo con algunas sorpresas porque lo que se informa es que posiblemente el delantero o el jugador que ocupe la función de 9 sería Arturo Vidal lo ha hecho alguna vez en Barcelona pero acá, ojo acá el desgaste físico que va a tener el equipo sabemos que en Barranquilla realmente es muy difícil jugar algunos datos mañana en Barranquilla la máxima va a ser de 31 grados y la mínima 25 grados es decir todo el día es prácticamente la misma temperatura y con mucha humedad ¿ah? con mucha humedad humedad casi del 80% a la hora del partido claramente ahí va a faltar el aire donde van a tener que jugar de manera muy inteligente la última vez fue el 2016 que no es por ser autorreferente pero me tocó ir a esa cobertura en Barranquilla primera vez que yo iba a esa ciudad y ya cuando uno va a reportear caminando ya es difícil sobrevivir a la tierra de Shakira ¿sabías tú que Shakira es de Barranquilla? tiene un monumento buen dato no es muy lindo no es muy lindo el monumento el monumento lo fuiste a ver te sacaste ahí tu foto no, no fue sin foto fui a grabar fui a reportear no andaba turisteando Patricia muy bien pero bueno es muy difícil la ciudad de Barranquilla y ahí va a estar la selección chilena que se ha preparado bien no ha jugado mal esta fecha lamentablemente perdió ese partido con Brasil que lo podría haber ganado o empatado lo mismo con Ecuador que se empató podrían haber tenido dos puntos ya vamos a ver cómo o vamos a analizar qué tan importante va a ser que Chile tenga estos tres puntos el día de mañana habló en conferencia de prensa eso del mediodía Martín Lazarte el técnico de la selección chilena donde analiza los diferentes escenarios cómo se ha preparado la selección para este partido le costó sacarse la cabeza a la altura de Quito recordemos que desde Quito viajaron a Guayaquil bajaron mucho digamos la altura casi al nivel del mar prácticamente estaba Guayaquil por eso ha preparado de esta manera el encuentro y lo pasamos a escuchar al uruguayo al charrúa Martín Lazarte que así nos cuenta cómo analiza este encuentro más allá de los cansancios en el caso de Anglici había un golpe que es un poquito lo que bueno lo ha tenido en estos días con algún tipo de entrenamiento de manera específica aparte del resto vamos a tener que buscar alguna alternativa tenemos algunas específicamente no digo iguales pero similares en lo que refiere a la posición pero podríamos de repente pensar también en alguna otra idea en algún otro futbolista que jugara como falso centro delantero defensivamente estamos bien pero lamentablemente no podemos darle al porcentaje de ocasiones de gol un número mayor al que estamos teniendo hoy día vamos a jugar a Colombia a Barranquilla donde todo el mundo en general sufre y bueno tenemos la obligación de hacer un buen partido de rescatar algo un punto en esas condiciones bueno ahora tomando en cuenta en el momento en el que estamos necesitamos más que un punto tenemos realmente una necesidad de tener algún digamos un poquito de oxígeno que nos lo diera tres puntos y ponernos ahí en carrera y de ese lugar repito creo que un empate no sería malo pero nos gustaría lógicamente ganar tiene razón Martín Lazarte dos cositas con la conferencia un empate no sería malo pero si Chile tuviera más puntos porque sabemos que obtener un empate en Barranquilla es difícil pero Chile le urge una victoria recuperar algunos puntos perdidos que tuvo por ejemplo cuando se fue a perder a Venezuela cuando Reinaldo Rueda era el técnico todavía de la selección el empate acá con Bolivia también cómo pesa cómo duele ese empate serían cinco puntos más que tiene Chile tendría dos unidades igual que Uruguay estarían franca pelea por clasificar en los primeros lugares de estas clasificatorias pero no Chile tiene solamente siete unidades y vaya que cuesta pensar que vaya a pelear una clasificación si es que mañana pierde en Barranquilla frente a Colombia está en duda Charles Aránguiz lo que también sería terrible la mala suerte que ha tenido también con las ausencias Martín Lazarte desde que llegó es realmente impresionante tiene una dolencia tiene un golpe lo de Vidal también que entrenó durante la semana diferenciado de estos planteles básicamente recuperación física mental también porque ha jugado los dos partidos de Brasil con Ecuador completos pero lo de Charles Aránguiz preocupa conociendo a Charles me parece que va a jugar sin ningún tipo de problemas mira vamos a ir a escuchar la opinión médica de un doctor que nos explica qué tan difícil qué tan complicado es jugar con alta humedad cerca del 80% lo que va a ver mañana con una temperatura de alrededor de 30 grados durante el partido mira escuchen cuando un equipo enfrenta a otro a temperaturas más altas que lo cual está habituado a entrenar o a jugar por ejemplo digamos que en Chile se juega 25 grados y allá se juega a 35 entonces ese equipo que va a desafiar al otro equipo tiene un 3% de disminución o de posibilidad de perder por cada grado de aumento de temperatura que haya en el lugar donde van a jugar entonces si es que hay 10 grados de diferencia tenemos casi un 30% de riesgo de que podamos jugar de manera adversa a nuestro equipo y que podamos perder ahora afortunadamente eso se puede contrarrestar con un entrenamiento adecuado lo que se recomienda en general es que los deportistas entrenen en condiciones medioambientales similares para que su cuerpo se adapte fisiológicamente a estas altas temperaturas y alta humedad la opinión médica que nos da mucha esperanza la verdad el día de mañana pero ahí se entiende por qué tú lo pasaste tan mal cuando estabas en baloncillo pese a tu capacidad física es verdad es verdad lo pasé muy mal junto a mi amigo Esteban Sánchez en ese viaje él lo pasó peor sí sí un saludo para Esteban por supuesto él lo pasó peor no realmente cuesta 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 respirar ahí en Barranquilla pero sabemos que estos son atletas de altísimo rendimiento y seguramente van a correr los más de 90 minutos tratando de buscar la victoria para la selección vamos a ir a un corte Patricia pero una pausa eso para que me espere quédate ahí porque vamos a ir a la pausa y volvemos al tiro de inmediato con más informaciones deportivas y estamos de vuelta para seguir hablando de la selección chilena que mañana tiene este encuentro trascendental frente al seleccionado de Colombia y nos avisan desde la concentración allá en Guayaquil un ratito más ya van a se van a ir al aeropuerto para viajar a Barranquilla que nos están viendo así que le mandamos un gran saludo todo el apoyo sé que están descansando en estos minutos en estas horas para viajar rápidamente a Barranquilla y estar absolutamente concentrados para el partido de mañana frente al seleccionado colombiano vamos a hablar de Colombia justamente el rival atentos a todo el plantel si ya nos están escuchando acá están las últimas informaciones del seleccionado colombiano les repito ya le estoy hablando a ellos básicamente mañana la temperatura va a ser de 31 a 25 grados 80% de la humedad y así nomás está el seleccionado colombiano que llega con varias bajas los dos centrales partamos por ahí que son importantes Jerry Mina que juega en la Premier League en el Everton y también Davison Sánchez que también juega en Inglaterra este último salió de la convocatoria por acumulación de tarjetas amarillas también son los dos centrales titulares en casi todos los partidos de la era de Reinaldo Rueda y seguramente lo van a sentir así que ahí los delanteros los que jueguen adelante van a encontrar una pareja novata por decirlo de alguna manera en el ataque del seleccionado colombiano y también tienen bajas como sensibles los delanteros Dubán Zapata lo mismo que Luis Fernando Muriel ambos juegan en el Atalanta hubo conferencia de prensa hablaron dos jugadores muy importantes para este seleccionado los últimos 5 o 10 años hablamos del arquero del Napoli David Ospina y al flamante refuerzo del Rayo Vallecano Radamel Falcao García el arquero habló de la importancia de que Reinaldo Rueda conozca a algunos de estos jugadores y también está la declaración de Falcao que dice que desde la era de Marcelo Bielsa que la selección chilena viene jugando a gran nivel escuchemos yo creo que eso eso es importante que el profe conoce a a la selección chilena pero también sabemos que todos los partidos son son diferentes tú puedes planear un juego y y el partido se puede presentar de otra de otra manera entonces ahora lo más importante es focalizarnos en nuestro plan en lo que queremos hacer nosotros dentro del terreno de juego para para así con las con las fortalezas que tenemos poder alcanzar la victoria un Chile con una identidad particular que vienen jugando casi de la misma manera desde hace tres eliminatorias desde que llegó Bielsa tienen jugadores muy competitivos y si es verdad se hacen fuertes en la mitad del campo y bueno creo que ya hemos enfrentado esta selección en varias oportunidades sabemos de su capacidad de la capacidad grupal individual que tienen escuchamos a dos referentes del seleccionado colombiano hablamos de Radamel Falcao García y también el arquero David Ospina avanzamos con más seleccionados con otros partidos también que se van a jugar aparte de Colombia con Chile pero antes vamos a ver la tabla de posiciones por supuesto porque es tan importante el partido de mañana ya vemos que Brasil todavía no suma seguramente no va a sumar los partidos o los puntos que va a perder con Argentina si es que hay sanción bueno ambos ya están clasificados da lo mismo Ecuador que siempre comienza bien las clasificatorias pero de la mitad para adelante comienza a decaer Uruguay que siempre va a estar en la pelea y ojo ahí en el quinto lugar que es el puesto del repechaje aparece Colombia el equipo de rueda ya aparece Paraguay Perú y Chile asoma con siete unidades si llega a ganar Chile a Colombia lo alcanza a los colombianos dependiendo de los otros partidos también de Paraguay con Perú pero se podría meter ya la discusión por clasificar al mundial así que esperemos mañana Chile se quede con los tres puntos ahora si pasamos a ver o hablar de otros partidos por ejemplo que pasa con Argentina y Brasil partamos por Argentina les parece porque recibirá a Bolivia con el regreso del público al estadio tal como sucedió acá con Brasil recordemos que por fin regresó la gente la marea roja a tal vez no con tanta efervescencia como gran parte del plantel hubiese esperado de hecho hubo algunos reclamos ahí en redes sociales de algunos jugadores que no les gustaba no se sintió mucho el apoyo del público de local pero vamos a ver qué pasa con el público argentino que va a ir a apoyar a Messi y me parece que nos van a aplaudir porque vienen de ser campeones de la Copa América en Brasil le ganaron a Brasil así que se van a llevar seguramente un gran aplauso Messi Lautaro Martínez Di María todas las figuras que tiene el actual campeón del continente y qué pasa con el otro grande que tiene nuestro continente ambos que fueron protagonistas de un bochorno del escándalo el pasado fin de semana y vemos a Dani Alves a Beberton cómo olvidar a Beberton que sacó unas pelotas la semana pasada frente a Chile ahí está otra de las figuras va Neymar bueno recibe a Perú en Recife acá Brasil de aquí en adelante tiene que ganar todos los partidos pensando en Chile y Perú también está en la discusión así que no nos vendría nada de bien que Perú rescate un empate en Recife o que le gane derechamente a Brasil no nos vendría nada de bien teniendo en cuenta que en octubre va a haber otra fecha triple y el primer partido de Chile va a ser frente a Perú en calidad de visita ahí también se va a jugar parte importante de la clasificación directa hubiera un repechaje para el Mundial de Qatar así que van a ser partidos que nos van a tener ahí muy atentos durante toda la jornada de mañana muy entretenida para los amantes de fútbol va a haber partidos a toda hora aquí están los partidos mira Patricia para que vayas agendando anota si quieres ahí en tu teléfono por eso estaba esperando Uruguay-Ecuador 19.30 horas partido entretenido también con dos que van a estar peleando hasta el final seguramente la clasificación Paraguay-Venezuela Venezuela el rival más débil que tiene por eso como duele el empate allá en Venezuela de la selección chilena Colombia con Chile el partido que nos va a tener atentos durante toda la jornada el día de mañana a las 20 horas ahí en el estadio metropolitano de Guarranquilla la tierra Shakira Argentina con Bolivia a las 20 horas y Sierra Brasil con Perú a las 21.30 horas horario nacional vamos a hablar del Chupete Suazo un ex seleccionado chileno mirá que flaco que está el Chupete recordemos que hasta hace poco jugaba en la Serena fue presentado en la filial de Rayados de México equipo donde él es Gloria hasta hace poco era el máximo goleador histórico de este equipo lo pasó Funes Mori un argentino que ahora es nacionalizado español yo no sé si está el audio de cómo lo presentan de cómo lo vacionan porque ayer fue presentado y además hizo su debut a ver si tenemos el ambiente sale de la cancha con el número 61 y en la cancha su papá con el número 63 un número ¿qué tal? a los 63 minutos ingresó Humberto Chupete Suazo en su reestreno en México es la filial del equipo como decía de honor de Rayados pero se le ven físicamente ya tiene 40 años ingresó al minuto 63 por Michel Rodríguez fue el partido terminó 6 a 0 y dejando al equipo con 9 puntos en el torneo y utilizando el octavo lugar o estando en el octavo lugar en la tabla de posiciones tiene 121 goles con la camiseta de los Rayados de Monterrey pero recordemos que él está en la filial por eso se llama así Rayados con el número al final con el equipo B el técnico es Aldo de Nigris que fue su compañero histórico en Monterrey por eso lo llamó le dijo Chupete te veo en Chile estás bien físicamente quieres volver a México y claramente ahí lo quieren mucho y donde él se siente querido va a estar Chupete Suazo así que con esta imagen de Humberto Suazo nos despedimos Patricia y atento a lo que vaya a ser el viaje de Chile desde Guayaquil a Barranquilla durante la tarde así es por supuesto seguimos muy pendientes de la selección chilena Sergio Pinto gracias por acompañarnos que tengas una muy buena tarde así es igualmente y nosotros llegamos así al final de 24 Tarde hay por supuesto más informaciones ahí en Canal 24 Horas y 24horas.cl que estáis muy bien gracias a todos y y y y ¡Gracias!